Mami Mami Ella sabe que me estoy muriendo y que la cabanga me está matando Ay cabanga, me está matando Ay cabanga, me está matando Ay me está matando Ay cabanga, me está matando ¿Qué dice? Yo sin tu amor sé que no viviré Yo sin tu amor sé que no viviré Mi poco tiempo me queda de vida Pero este amor que a mí me está matando Te dice mira, regresa enseguida Fue tu belleza la que me marcó Fue tu belleza la que me marcó Fue tu solos que me enrujaron Tu dulce boca, tus carnosos labios Que un día mis labios besaron Y la luna que triste se ve Ella sabe yo se lo he contado Ella sabe que me estoy muriendo Y que la cabanga me está matando Ella sabe que me estoy muriendo Y que la cabanga me está matando Ay cabanga, me está matando Ay cabanga, me está matando Ay cabanga, me está matando No huele como tú, no tiene un corazón Si de eso te da mal, me mejor me voy, me voy Gracias por ver el video.